Arteaga es la única zona autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la venta de pirotecnia en la entidad. Esto lo afirma el subsecretario de Protección Civil en la entidad, Francisco Martínez Ábalos. El funcionario estatal informó que sus elementos realizaron un minucioso operativo en el lugar para supervisar que los puestos de venta cumplan con las medidas de seguridad como extintores, tambos de arena, palas y picos, además que cuenten con cierto límite de pólvora y buenas instalaciones eléctricas. Son constantes los operativos que realiza los elementos de protección civil estatal. También verifican que los comerciantes tengan el conocimiento básico para saber responder ante una posible contingencia y testifican que la venta solo se haga a mayores de edad. La feria del cohete está a la venta hasta el próximo día 31 de diciembre a las 8 de la noche. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.